La fortaleza de un país está en función de su educación y sobre todo del sistema escolar, por eso invitamos hoy a Cidia Leda Sousa, doctora en Ciencias Sociales y de la Educación. ¿Por qué la nueva tendencia en la educación es hacia la responsabilidad ética y moral? Bien, o sea, la parte ética y moral debe prevalecer en todos nuestros alumnos, en todos nuestros niños desde muy pequeños, que sepan lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, lo que es la paciencia hacia el otro. Hay una cantidad de valores que ellos deben ir cosechando desde muy pequeños hasta adolescentes. ¿Organismos como la UNESCO trabajan en esta dirección? Sí, el organismo como la UNESCO, tenemos organismos como, por ejemplo, la UNICEF, ella elaboró una guía completa sobre la importancia de las habilidades sociales para los niños, para los niños y jóvenes, pero para los niños, donde hablan sobre la comunicación asertiva, el manejo de conflictos, el cómo deben manejar la violencia dentro del aula. O sea, ellos han trabajado una guía completa que está muy, muy completa sobre todas las habilidades sociales en niños, principalmente. Y en esta etapa de la era digital, de la era virtual, donde el niño está tan apegado a una computadora o a un smartphone, ¿qué hacer en la escuela? Sí, o sea, uno de los grandes problemas de esas habilidades sociales es precisamente de que ellos, los jóvenes, los niños y los jóvenes están muy pegados a un celular. Ellos, todas sus comunicaciones son a través de un teléfono y cuando les toca el conversar persona a persona, se les dificulta porque no tienen esas habilidades. O sea, de hecho, hablan muchísimo por WhatsApp y en el momento en que se van a encontrar o van a conversar, les cuesta poder entablar una conversación porque no tienen esas habilidades. Entonces, lo que tenemos que trabajar desde muy niños y hay organismos que se están preocupando últimamente también por esto, que es como la organización de cooperación, donde ellos, basados en estudios que se hicieron, por ejemplo, en Canadá, donde tomaron un grupo de alumnos y los alumnos a los cuales se les incorporó las habilidades sociales en el currículum, porque es lo que está proponiendo este organismo, incorporar en el currículum las habilidades sociales. Y esos alumnos, donde se les incorporó habilidades sociales, fueron mucho más capaces al momento de insertarse en la parte universitaria. Igualmente en la parte de Estados Unidos, en, sí, Estados Unidos, Suecia, hicieron otra investigación, donde el hecho de que el niño tenga contacto con esas habilidades sociales y se les fomente las habilidades sociales dentro del cole, de la escuela, incorporándolos, por supuesto, a los padres, ¿no?, pero dentro de la escuela, hace con que los niños se muestren más felices, menos deprimidos, menos intentos de suicidio. Entonces, hay un estudio completo sobre eso, donde precisamente están proponiendo que se incorpore en el currículum el tema de las habilidades sociales. Alguien decía que hay nativos digitales, los niños nacen ya con su computadora y su smartphone, y que somos los adultos migrantes hacia lo tecnológico. ¿Cómo hacer con esos niños para que tengan un maestro también adaptado a esa nueva realidad virtual? Sí, o sea, ese es el gran tema de que muchas veces el niño está mucho más avanzado en el tema tecnológico que el docente, porque el docente muchas veces no tiene ni siquiera una computadora con la cual trabajar dentro del aula, el docente no tiene a veces ni una computadora para trabajar en su casa. Entonces, el alumno va mucho más avanzado en esa parte tecnológica que el docente, pero como docente lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente esos avances de esos niños para que ellos nos traigan al aula pues novedades y que realmente incorporemos el que hay que trabajar la tecnología, pero que las habilidades sociales, o sea, la interrelación personal no se puede perder. O sea, la interrelación persona-persona es muy importante. El respeto por el otro, la asertividad, el ser asertivo al momento de decirle algo a alguien sin que yo me sienta mal y que la otra persona se sienta mal. O sea, creo que esas son cosas que hay que trabajarlas en las aulas. Sí, porque el niño está más pendiente de la pantalla que la mirada del otro, está más pendiente de hablar con los extraños y lejanos que con los que están cerca, y así inclusive la familia entra en esa dinámica. Sí, claro, es que ahorita también tenemos una dinámica de que tenemos una gran cantidad de familias afuera donde el niño para ver a un papá pues lo tiene que ver a través de una pantalla. Tenemos una cantidad de niños criados y atendidos por abuelos, tíos u otros familiares, donde hay, si se quiere, eso es lo mejor de los casos, porque hay la familia mosaico también donde viene el papá que tiene sus hijos ya y viene la mamá que también tiene sus hijos y forman un nuevo núcleo y cada uno de estos núcleos traían sus límites, traían sus normas y estos niños, estos jóvenes deben adaptarse a una nueva dinámica. Entonces, muchas veces queremos acelerar ese proceso donde le decimos al niño, al adolescente, al joven, oh, pero es que tienes que respetar, tienes que hacer esto así, tienes que... Pero resulta que tenemos una cantidad de años en una dinámica con un hogar constituido de otra manera y el otro grupo con otro hogar constituido de otra manera. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, hay que negociar con los hijos sin caer en excesos donde sean ellos los que realmente tomen el liderazgo, porque eso también lo estamos observando, que ahora muchas veces es el hijo el que le grita al padre y el padre tiene que hacer lo que el hijo dice y eso también tenemos que empezarlo a manejar y a trabajar. Los grandes países y los países desarrollados tienen una educación de alto nivel. ¿Cómo hacer en América Latina, en nuestros países, con crisis económicas y sociales para mejorar la educación? Bueno, mire, realmente lo ideal es que pongamos todos, empezando por la parte gubernamental, el interés en la educación. O sea, que la educación es lo más importante. O sea, tenemos países como Holanda, como Corea del Sur, que son países donde la avanzada, donde el docente es el profesional mejor pagado, es el profesional donde se le exige también para poder entrar a la carrera docente, tiene que tener un perfil muy elevado, donde realmente ese personal docente está motivado para poder trabajar con esos alumnos y poderles dar lo mejor. ¿Qué está pasando con nuestros docentes? Que no están realmente motivados como para poderle dar eso a sus alumnos. Me imagino que la diáspora no solamente es de jóvenes, sino también de docentes, de profesores, ¿no? Muchísimo. O sea, la diáspora, el problema de docentes es grave, tanto a nivel de maestros como a nivel de profesores universitarios. Es gravísimo el conseguir docentes porque los docentes se han ido o simplemente prefieren trabajar en cualquier otra actividad que no sea la docente porque no les es rentable. Entonces, se han ido cantidad de docentes, pero también muchos están aquí, pero están trabajando en otras ramas que no es la educación. Seguimos con la profesora Cidalia de Sousa, vamos a un corte y más adelante hablar un poquito también del tipo de educación que queremos en Venezuela, adaptando a los grandes sistemas del mundo que tienen un desarrollo mucho más alto que el nuestro. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!